Prácticamente ya nos quedan muy poquitas boleticas, estamos a casa llena, ya vamos a estar soldados en muy poquito tiempo. Estamos abiertos a hacer música, a innovar, a inventarnos nuevos ritmos, nuevas cosas. O sea, el género aquí no importa, aquí simplemente la vivimos y nos la soñamos. Hola, ¿qué tal mi gente linda? Yo soy Luis Alfonso el Señorazo y hoy les voy a contar un poquito sobre mi carrera artística y un poquito de todo lo que se viene, giras internacionales, música como un berraco, no se lo pierdan, pues vamos con toda. Hablando de la chismofilia, la verdad estoy muy contento porque es una canción que se puso mundialmente, muy escuchada, muy apetecida y asimilada por nuestro público, la verdad muy agradecido. Y saludita para todos los chismosos y para todos los envidiosos, mi viejo. El álbum El Contentoso es un álbum que se lanzó hace muy pocos días, hace aproximadamente una semanita. Gracias a Dios tenemos la bendición de tener tres canciones en tendencia. Hoy amanecimos de primeros en tendencia, la verdad pues muy agradecidos con la gente, con mi nuevo tema 12 y 30, con mi parcerito Johnny Rivera. Estamos de primeros en Colombia y en muchos países del mundo en tendencia, sonando duro con nuestro álbum El Contentoso. Esta gira que viene es muy importante, la verdad empezamos este 27 de septiembre en la Florida, estaremos terminando gira el 9 de noviembre por allá en las hermosas tierras de Los Ángeles, California. Prácticamente ya nos quedan muy poquitas boleticas, estamos a casa llena, ya vamos a estar soldados en muy poquito tiempo, así que todo el que quiera animarse queda muy poquitas boleticas, con CMN, las consiguen muchachos para que compren el tiquetico y por allá nos vemos. Bueno, la verdad estamos muy orgullosos de venir a representar a nuestro país Colombia, a nuestra música y a nuestro gremio y género popular colombiano, porque este próximo 20 de octubre estaremos cantando como invitados especiales en los premios Billboard, así que venimos con toda, por allá nos vemos, pues no lo pueden perder que va a estar una belleza. Yo soy un artista que amo la música, vivo la música, la respiro, la siento, no es muy difícil, simplemente tenemos que coincidir, que vivirla, que soñarla, porque para nosotros la música es universal, para nosotros la música es una terapia, y así como grabamos con gente que de pronto ya lleva mucho en el gremio, que ya están muy pegados, también hemos grabado con artistas emergentes, mejor dicho, estamos abiertos para hacer música, para seguirla rompiendo con los coleguitas. Como todos saben, soy un orgulloso padre de familia, un esposo muy entregado a mi familia, a mi hogar, amante, a mis hijos, a mi esposita, la verdad pues los niños están estudiando, entonces pues por mí los quisiera tener todo el tiempo conmigo, pero hay que dejarlos ser niños, hay que dejarlos vivir, hay que tener pues como prioridad siempre la educación para ellos, en los huequitos que tengamos los tendré conmigo en la gira acompañándolos, dándome energía con mi esposita, cuando no se pueda, pues ahí estaremos en la llamadita, mandándonos toda la energía y mandándoles todo el amor del mundo por la casita. Todo va fluyendo en el camino, todo va fluyendo, en todos los conciertos, en todas las tarimas, nos vamos encontrando gente, vamos encontrando unos parceritos, vamos encontrando niñas, que bueno, pues Alfonso, ya me encanta una cancioncita con vos, la verdad nos encanta hacer eso, nos encanta sentir pues que aportamos un granito de arena como al arte, que apoyamos las emociones y las ilusiones de la gente que viene como nosotros de abajo, echando para adelante, queriendo tocar tarimas, dándola toda en las tarimas, a veces nos encontramos coleguitas o gente que nos dice, venga, déjeme cantar una cancioncita, siempre lo hacemos con muchísimo gusto, obviamente en todas las tarimas nos encontramos varios personajes, varía gente bonita que todos los días nos llena de buena energía, estamos abiertos a hacer música, a innovar, a inventarnos nuevos ritmos, nuevas cosas, como ya lo vienen mirando pues, siempre he hecho contentoso, ahora estoy haciendo electrocorridos contentosos, estamos haciendo feats con urbanos, estamos haciendo hits de cualquier ritmo, de cualquier género, mejor dicho, para nosotros la música es una plastilina, que la moldeamos en un estudio, mejor dicho, para nosotros la música es terapia, es vida, entonces cualquier letra, cualquier ritmo, desde que lo sintamos y la echemos para adelante, puede ser cumbia, puede ser reggaetón, puede ser popular, puede ser vallenato, como ya todos lo han visto, he grabado con vallenatos, he grabado con urbanos, he hecho cumbiecitas contentosas, electrocorridos contentosos, o sea, el género, aquí no importa, aquí simplemente la vivimos y nos la soñamos. Bueno, mi gente hermosa, ya saben, por acá Luis Alfonso, el señorazo de Colombia para el Mundo, muy pendientes pues de nuestra gira en la USA, estamos bien pendientes pues para que nos acompañen, ya saben, para los tiqueticos, vayan ahí a CMN, porque ya queda muy poquiticos, y quiero invitarlos a que no se pierdan mi presentación, este próximo 20 de octubre, en los premios Billboard, por allá lo espero, Dios me los bendiga, y estoy contentoso, pasando sabroso.